No me duermo, te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada de mí Hasta jamás podré abandonarte Quieres seguirte por donde vas Si no me quiere Dios y te quiero Si me desprecias te quiero más ¿Dónde vas a jugar abuelita? Ya está lista No, 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 tranquile, tranquile Una, una cierta mamá Que nomás de una Que nomás de una No que diagrosa Dos cartas Dos cartas Dos cartas Dos cartas Dos cartas Dos Cinco Dos cartas 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 Cantar, cantar, que la fiesta de este día nos enseñes a bailar. En mis tiempos cuando joven yo también feliz baile y con gusto en este día otra vez yo bailaré. ¡Gracias! Música Música Ándale, baile, bailele, bailele, mija. Música Vuelta mami, vuelta mami, vuelta. Música 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 Vamos a ver qué tanto conocemos lo que es la familia de nosotros. El premio lo va a poner mi ama. El premio va a ser una caguama, pero graduada en la universidad, que aún viene con toy, birrete y toga. En tu opinión, ¿cómo sientes que te fue, papá? Ah, pues más o menos, más o menos. A lo mejor bien, a lo mejor mal, no sé. Bueno, ya veremos. ¿Totalmente bien? Sí. ¿Totalmente bien? Sí. Que mi mamá me la estaba pasando cuando estaba ahí. ¡Ya ves! ¡Ah, no sé qué! ¿Qué hiciste el cuestionario? Empecé a sudar frío y tratar de recordar tantas cosas que no sé cómo estuvo las respuestas. ¿Se siente el campeón del cuestionario? Sí, te voy a ganar. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, sin palabras, sin palabras. Sin palabras, sin comentarios. Porque cregué algo que no era, pero bueno, ahí me quedé. Oye, en este momento, el ganador, este, el ganador comparte con, con, este, con el juez. Con el juez, y no es que esté arreglado, sino con solidaridad. Es una banda. No es que esté arreglado. Por favor, sí, no es que esté arreglado. No es que esté arreglado. No es que esté arreglado. Si no es que esté arreglado. Vamos, vamos. ¡Oh, Dios mío!